Baila conmigo, aguántame la mano Déjala timidez en el asiento Ven y baila conmigo Baila conmigo, nos llama el ritmo Deja la tristeza en el asiento De pie y baila conmigo Cuerpo a cuerpo, dedos a dedos, ojos a ojos, pasos a pasos Con las caderas, exprésate ¿Por qué bailas en el asiento si no se invita el piso? Relájate, es tu derecho Baila conmigo, los tambores nos suplican Deja la inquietud, hablar con el asiento Baila conmigo, quiero que bailes conmigo Baila conmigo, no necesitas tu abrigo Baila conmigo, sin esfuerzo te calientas Verá el piso Solo falta un, para un baile suavito Ven baila conmigo Levantate la cabeza Deja que la música te lleva Verás que sin piensas no farás, que tienes que perder Bailamos, bailamos Levántate la cabeza, deja que la música te lleva Verás que sin piensas no farás, dígame que sí Bailamos, bailamos Bailamos